Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal, señores. RecDragon Horus, un teclado que podés hacer de todo. Windows 10, además podés comprar Office o todo lo que quieras en la web, señores. Tenés que estar logeado, facilísimo, te logeás. Pones tu moneda, yo te recomiendo que lo pagues con PayPal. Pagás con PayPal y, señores, te mandan tu clave a tu inbox y solamente te queda ir a propiedad de mi PC. Copias y pegás, señores, y legalizás Windows 10 y te olvidás de problemas en tu compu. Y, señores, con la compra de Windows 10, acordate que también podés acceder a Windows 11, como es en mi caso. Así que, señores, no solo apoyar CDK de Offer, sino que asumo a que CDK de Offer se quede con nosotros. El Horus que tanto me pidieron con Switches Red, en este caso. Y les cuento que este es el modelo K621 porque van a encontrar distintos modelos. Uno CC18, hay unas versiones mini, hay unas versiones con distintos colores. Bueno, vayan a la página porque ya las voy a dejar en la descripción. Si quieren, si no, búsquenla en Google, que no les quiero hacer un daño, poniéndoles todo. Señores, ¿qué les iba a decir? Bueno, hay varios modelitos. Hay uno mini completo y hay una versión que no es como este que podés pasar entre todos los dispositivos. Este podés pasar entre Bluetooth 2.4 y cableado. Señores, trajo la herramientita grande que me encanta. El cable de C a A, muy bonito. Y de C a C, porque, pará, que está durazno. Ahí está. Podés usarlo así también. C, 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 A, C, A. Y, por supuesto, bueno, y además trajo las herramientitas. Y además trae los switchecitos de respuesta. Por supuesto, que no son los mismos que... Espera, es que no lo puedo agarrar. Ahí, bueno, agarró, salió un switch. Y mejor, porque lo tenía que sacar. Son de bajo perfil, ¿eh? Son más chiquititos que los que traen siempre. Trae cuatro. Bueno, cada vez trae menos. Antes traían cinco. Bueno, se va chicando la cosa, señores. Ah, pero puede ser porque esta versión es un teclado más chiquito, ¿sí? Bueno, vamos a ponernos voluntarios. Vamos a ponerle voluntarios. Ahí está. Señores, Horus, por acá, miren qué belleza de teclado, ¿eh? Súper compacto. Le agrega este plusito. No sé, ahora les cuento, ahora les cuento. Esperen que les voy a contar que son una especie de calco. No, no son unas especies, son calcos muy bonitos. Manuelcito también, por supuesto, como nos tiene acostumbrados, Red Drag. Saco todo, se lo pasamos a producción, que nos hace el favor de sacarnos todo lo que nos molesta. Y, señores, acá lo tenemos. Ah, este, este. Este es el que me encanta porque es súper fácil de usar, ¿eh? Girás un poquito ahí. No, 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 está buenísimo. Mucho mejor que las que eran pequeñitas. La verdad que este batidor es una bomba. Y, por supuesto, se te quema el switch y lo reemplazás con la herramientita. Me encantó. Y acá tenés, te muestro un poquito todo. La perdí. Si me callo la introducción me la alcanza, bueno, que chiquitita. Más petiza que las otras. Muy petiza, miren. Muy petiza, señores. Espectacular. El doble disparo, no se borran o nada porque no hay nada que deba de borrarse. Ahí está. Y el switch, por supuesto, muy bajito, ¿eh? Mirá. Uf. Es una preciosura. Tenés que acostumbrarte porque, ¿qué pasa? El accionar es precisísimo, ¿eh? Señores, Horus K621RGB. Mecánico inalámbrico, por supuesto. Y hay tres modelos. C18, C21 y C32. Recordá que pasás de... Esta versión tiene Bluetooth 2.4 y cableado. Y hay versiones que no son más grandes. Hay blancos. Anda a la página. Están buenísimos. Negro y blanco las versiones, pero anda a verlas porque tienen como un plateadito y por ahí lo tenés que ver, ¿eh? Los interruptores. Red Dragon Red Ultra Low Profile, señores. Línear de fuerza de actuación de 45 gramos. La fuerza de actuación es igual, pero el recorrido, la verdad que está buenísimo. Red Dragon Blue Ultra Low Profile. Clicky, por supuesto, porque es Blue. Con una fuerza de actuación de 55 gramos. No hay en otros colores, por lo menos, lo que encontré. Teclas dedicadas multimedia. Teclas macro. Sí. Y bloqueo de la tecla de Windows. Multimedia. Macros. Con una gomita. Con un placer de accionado. Que da miedo. Y, por supuesto, tiene la ruedita de volumen. Que la podés asignar para otras cosas. Yo en el Vata Pro también, con un botoncito, pasas a las luces o al volumen. Me encanta un montón el diseño de todo lo que es multimedia. Pero yo la ruedita de volumen la pondría al lado derecho. Yo no sé si soy yo. Pero para mí, mucho más práctico para no levantar la mano del mouse. Señores, ¿qué más? No posee reposamuñecas. Es retroiluminado. Oí vas a decir, Leo. ¿Por qué no lo conectás? Y yo te voy a decir, tenés razón. Te muestro el cable que no se ve enchapado. Se ve común y corriente. Y te cuento que la única conexión la tiene por este lado. Solamente por este lado. Y tiene el switch on, off. Nada más. Que, por supuesto, lo prendí. Y, por supuesto, se ilumina. Pero, porque acordate que es inalámbrico. Pero lo voy a conectar por cable. Y nada. Señores, el otro día lo estaba viendo en un vivo. Y me pasó que por ahí te pasa a vos. Y yo te lo cuento. Que, bueno, nada. Para pasar de función USB o algo. Tenés que apretar la tecla FN. Y pasás. En el manual está absolutamente todo. Por si vos lo querés usar. En 2.4. En Bluetooth. En USB. En lo que te parezca. Pero, bueno. Yo no lo podía enlazar. Y me pasó que era así. Conectado. Y ahora vamos a ver lo que es el tema de software. Bueno, así que ya les quería decir eso. Porque me había pasado a mí. Bueno, nada. Igual, ya les digo. Para usarlo. Está todo en el manual. No se lo van a olvidar. La versión estándar cuenta con cable USB desmontable. Como le dije en ficha NL. No tiene hub. Que es lo que me hubiese gustado a mí. Pero, bueno. No trae. La versión Wildes tiene 2 modalidades inalámbricas. 2.4. Súper rápida. Sin lag. Lo vamos a poder usar inalámbricamente para jugar. El Bluetooth es 5.0. Y podemos alternar entre varios dispositivos. Entonces, si querés escribir en una laptop. Que la tenés al lado. Pasás al Bluetooth. Y la tenés enlazada. Escribís. Volvés para este lado. Súper cómodo. Y te digo que cuando lo tenés. Lo empezás a usar. Porque yo tengo uno de Logic. Que tiene también todos los apartaditos. Y la verdad que está muy bueno. Además, si lo querés usar con Android o algo. Podés usarlo así. Señores. Matriz 100% anti-Ghosting. Y Full-K Roblover. Por supuesto. Es un teclado mecánico. Plástico ABS reforzado. Y placa de aluminio anonizado. Que es esta que está acá arriba. Una belleza que hace que no se flexe absolutamente nada. Se lo ve súper robusto. Y además, se ilumina la parte de Red Dragon. Pero ahora con la iluminación lo vemos. Porque le vamos a cambiar los colores. Para que lo puedas ver. Es anti-salpicaduras. Bueno. Vienen varias distribuciones. Ahí están los pesos. Las dimensiones. Así no nos aburro. Y nos dice lo lindo. Lo lindo. Lo lindo. Que la batería desde larga duración. Dura 36 horas. Lo que no nos especifica. Si es con las luces o no. Pero 36 horas es mucho. Así que señores. Muy lindo. Por abajo. Señores. Es bastante pequeñín. Tiene la patita. Anti. Estoy tocando por allá. Tiene la patita de goma anti-deslizante. También acá. Y sí. Tiene el dondle imantado. Buenísimo. Que después lo guardás ahí. ¿Eh? ¿Qué te pareció? Una belleza. Y la patita. Te muestro cómo se eleva. ¿Eh? Son de las que se elevan. Frontales y no laterales. ¿Cómo lo veo? Lo veo escopado. Muy copado. Que sea muy bajito. Incluso si lo querés usar para alguna otra cosa o algo que no sea gaming. La verdad que se ve hasta muy fino y elegante. Muy bajito. Lo podés usar así. Lo ponés en un color fijo. Te diría que para oficina cheta. Me parece muy bien. Pero es gamer. Y la verdad que se ve muy bien. Vamos a hacer el apartado del software. Así les muestro. Y después les doy las conclusiones totales. Vamos a poner a bajar el software. Señores. Que ustedes lo estarán viendo en pantalla. Este es el K621. Descargando. ¿Cuánto pesa? No me pone. Y ahí estamos. Vamos a ver cuánto pesa e instalarlo. El archivo aparece como true. No es un ejecutable. Sino que está comprimido. Lo tienen que... Lo tienen que desinstalar. Digo, descomprimir. Señores. Pesa poquito. Se instala en nada. Y ya le damos room. Y lo tenemos. ¿Qué me dice? Device no conectado. Y es lo mismo que me pasó el otro día. Lo único malo que la verdad que se instala solo en inglés. Podría instalarse en castellano o en otro idioma. Bueno. Básico. Como siempre señores. Así que si les aparece que no se lo reconoce. Es tan simple como eso. Profile One. 2, 3. Macro Editor. Señores. Y por acá. Cliquean donde dice luces. Y le pueden cambiar todos estos efectos que tiene. Que son muchísimos. 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 Ahí tienen una respiración. De hecho pueden variar. Por supuesto. El brillo. El brillo llega hasta 9. Y por supuesto pueden cambiar la velocidad. A ver. Ahí tienen otro. Con respecto a la iluminación. Es espectacularmente lindo. Bello. Se ve hermoso. Pueden. Incluso. Más rápido todavía. Este da para. Para usarlo así. Más lentón. Eh. Vamos a aplicarlo. Ahí está. Bueno. No se alentó mucho. Ahí en el mínimo vamos a ponerlo. Ahí me gusta más. Señores. La verdad que tiene un montón. Eh. Un montón de efectos. Y la iluminación es súper copada. Software sencillón. Pero muy. Muy. Muy lindo. Así que señores. Nada. Conclusiones totales. Eh. Pero esperen. Esperen porque me voy a olvidar. Y quiero hacerle la. Este. La prueba de sonido. La verdad que hay que acostumbrarse a que está súper súper. Pero bueno. Al que le gusta más bajito. Lo tiene acá más bajito. Acá tenemos la iluminación con la ruedita. Ahí está. Perfecto. Señores. Esperen. Ahí está. Bien. Perfecto. Bueno. La verdad que es increíble. Está muy fino. Muy elegante. Está muy bonito. Incluso hasta para escribir. Lo siento muy bien. El otro día en el vivo cuando lo probamos. Porque esta ya es la segunda vez que lo uso. Nada. Me pareció genial. La iluminación es muy buena. Se ven muy bien. Porque son de tipo flotante. Sobresalen por el teclado. Con lo cual la luz está muy ahí. Muy afuera. Señores. Súper bien construido. Muy lindo. Tiene todo lo que tiene que tener acá. Incluso la vieja y querida ruedita del volumen. Y nada. Si te gustan low profile. La verdad que están buenísimos. Vas a tener que ser un poquito más precisos. Pero por el resto. Esto es un hermoso producto. Un tecladazo de la marca Reddra. Esto es un tecladazo de la marca Reddra. Tecladazo de la marca Reddra. Tecladazo de la marca Reddra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.